Mira que bonita la gallina, papá. Me encanta mi esposa. ¿Te da la vuelta que se va a ir a la fórmula o vengamos un rato acá con tu papá? ¿El domingo? Es que su hermana dice, es que yo ya no me adapto aquí. Los muros, estos vengales, los intelectuales. Se vea en la rota. Se vea en la rota. Los muros. Ya van a ir al mar de la fórmula. Mis muros. Donde las hijas se ven. por acerentos, por acerentote por acerentos, por acerentos no solo es si esperas se quebereis como una una sede las spas en que en frutas el bambino bes η here sede No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.